Bueno, hoy estamos estableciendo un nuevo video donde nos dirigimos hacia donde Johnny estamos en el lugar del campo del Inter estamos aquí en el cruce de camino del campo del Internacional Club Deportivo Inter así es que vamos buscando la casita de Johnny por aquí vienen las chicas del Salvador Joven con una canasta de víveres porque en el expediente que tenemos ya es hora de que Johnny reciba otra canasta de víveres lo llevamos en orden donde cada familia va recibiendo según el tiempo adecuado que le vamos proporcionando en el expediente que tenemos ahí podemos ver las chicas buscando la casa vamos por veredas ya que los autos no pueden subir por este lado se quedan a cierto lugar de camino y ahí pues hoy nos dedicamos a caminar hola hola aquí tenemos a Clarita Clarita hacia donde vamos hacia donde Johnny estamos en vivo también le queremos hacer bueno, la habitación de la rica siempre el 14 de agosto también agradeciendo a Rosa García por los permisos especiales que nos ha donado muchísimas gracias la habitación de la rica 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 y Washington también tenemos ahí cualquier información este 70 38 69 66 87 se pueden comunicar por si quieren que les corten gramas si quieren que les haga un patio muros de piedra ya sea otras cosas etcétera así que se pueden comunicar ese número para cualquier información o sea que es una constructora de proyectos excelente una constructora es así que cualquiera que necesite algo ahí se pueden comunicar ese número y ya la persona se puede y lo importante es que el propietario del proyecto está colaborando con el Salvador Joven para llevar víveres a las personas que más lo necesitan así es es que agradeciéndole a estas bellas personas que nos están apoyando que nos están colaborando para las personas así como yo y que ahora vamos a visitarlo vamos allá este con una canasta así es que siempre agradeciéndonos ahí excelente excelente aquí va la caminata en continuación gracias como pueden ver estamos ahorita realizando un en vivo Cindy ahí va con la cámara del en vivo en Facebook saluditos saludos saludos al nuevo video que debe establecer así es así es gracias G y M por darles ahí todas las recomendaciones que se hacen los muros se hacen el cesto se le lava se le lava se le planta no Cecilia se corta la grana se hace el muro se mata se siembra garbos se poda el jardín se corta la grana se hacen patios se hacen patios se hacen patios y cagos también se hacen muros de piedra y a donde queda eso en el área de Virginia Maryland Washington Nueva York son los estados que están cerca así es agradecerle a los buenos amigos pues son los que han donado las canastas pasadas la canasta de lamentablemente niña Manuela que le fuimos a dejar y también la canasta de Nacelli y pues aquí traemos las canastas de Chon y también así que gracias cualquier información comuníquese al número que vamos a dejar ahí en la descripción del video para que ellos también verdad se puedan comunicar con ustedes y así hacerles cualquier trabajo que necesiten verdad así es que bueno de que tenemos que tenemos propietarios de algunas empresas que están colaborando que están colaborando con el Salvador Joven para llevar estos víveres ay don Elmer ahí se me tocó el burrito sabanero ya casi llegamos ya casi está nevando cuando los queridos para arriba también se va realizando un en vivo en Facebook donde a cada momento el Salvador Joven sube sube los en vivos para que puedan todos estar activos y a cada momento estar permanente y no desistamos y no decaigamos porque es importante estar activos no sé qué buenas tardes estamos en busca de Johnny también de los padres también buenas bueno bueno como nos encontramos en la casa de Johnny pero Johnny anda haciendo una diligencia la verdad veníamos a dejarle la canasta lo que es a Johnny pero lastimosamente no la encontramos pero igual encontramos los padres vamos a dejar a los papás que aquí nos encontramos así es aquí le estamos preguntando síndicas y cómo se encontraban ajá le estamos preguntando aquí sobre cómo se encontraban siempre va humildemente como el Dios cuando algo enfermito pero ahí estamos así los tiene el Señor Jesucristo pues sí así es porque la misma palabra holandreña pues que uno si está enfermo pues el Señor sabe por qué Dios sabe los propósitos que trae para cada uno la verdad las cosas que nunca podemos estar viendo todas las cosas nunca ¿cuál es su nombre? por todas es que como dicen que si nosotros estamos viendo todo nos olvidamos de Dios y hay que acordarse hay que acordarse siempre en todo momento acuérdense que nosotros tenemos energía de la vida del aire que nos da de la comida y de todo y hay que darle gracias a él por todo ¿cuántos años tiene usted? tiene el 92 cumplido ¿el 92? ¿el 92? 62 años está joven 62 años ¿verdad? está joven ¿y usted cuántos años tiene? 54 54 años ¿y Johnny cuántos años anda entonces? ¿cómo se llama ella? tiene María de la Paz con tres 28 ella tiene 28 años Johnny es mayor que vos es mayor que yo Johnny miren me ganó Johnny Johnny el nombre joven Johnny Antonio Álvarez así es mis amigos agradecer siempre a todas las personas que siempre están pendientes de nuestros briseros del salvador joven de igual manera agradecer a todas aquellas personas que donan con el corazón como G&M G&M es una empresa que se dedica a cortarle la grama que le hace lo mismo que le hace el serbe a corta árboles o sea es algo una empresa muy reconocida así es que ahí en la descripción del video ahí busca el número telefónico de G&M G&M le agradecemos de todo corazón y pedirle de su malgracia en los otros videos no le agradecimos pero a este le estamos agradeciendo de todo en qué lugar en qué lugar porque no no le vamos a entregar la cámara que es personal pero igual los papás a los papás la vamos a entregar también agradecer muchísimo por esa gran bondad que eso de y ese gran corazón de G&M en qué lugar de Estados Unidos está G&M G&M se encuentra en Virginia y en Washington en los estados alrededor de Virginia también es así que como les comentaba por favor comuníquense al número de que es en la descripción del video es una empresa que trabaja muy fino muy bonito y pues agradecerles de que esta empresa ha sido la que ha ayudado y la que ha aportado para que estas canastas se hagan realidad y para que estas familias tengan lo que es su alimentación así que de igual manera pedirle a G&M que no se olvide de cada uno de nosotros como lo es El Salvador Joven a través de estas personas que más lo necesitan y que no se olvide también Cecilia de todas esas demás personas que también lo necesitan así que sigan colaborando siempre para todas las personas que más lo necesitan ya que nosotros El Salvador Joven para eso estamos para apoyar a todas las personas que más lo necesitan así es ahí tenemos a Clarita entrevistando lo que es al papá de Johnny anotando todos sus datos pues ahora el Salvador Joven trabaja de esta manera de que anotamos todos los datos para hacer una llamadita decirle bueno ella está ahí en la casa o no está como está como se encuentra mire a ver que bella peinándome que linda es que la ve ha hecho raluda y unas mechitas para los lados es que bien es que si nos ha hecho de la cámara así es así mis amigos es que siempre agradezco a todas aquellas personitas de buen corazón que siempre están pendientes de nuestros videos así es así que vamos a hacer la entrega de la canasta a los papás de Johnny aquí está el regalo que le traemos a Johnny ¿le ayudamos? ¿le ayudamos? ¿le puede? ¿le puede? si la puede todavía está potente así es el llamado amigo de Johnny que nos estaba comentando el papá que dice que él padece de convulsiones que también de colon si le falta alguna medicina a él se pone grave así que por favor le hacemos el llamado allí que puedan colaborar con él porque a veces llegan por el dinero por el pasaje no pueden ir a retirar la medicina así es que o se termina la medicina en el hospital ya que se la regalan y les toca comprarla así es que les hacemos ahí el llamado llamada atención para que le hagan ayuda económica ¿verdad? así es que ahí se pueden comunicar los números que aparecen en los videos así es que le hacemos ahí la invitación siempre agradeciéndole a Rosa García de igual manera de igual manera así es que gracias 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 bendiciones ¿qué somos? la bendiga de esta la bendición construyendo sueños adiós adiós a la bendición